Y que pasa chavales, aquí estamos con Arruelmejor y bueno pues hoy os traigo un vídeo algo diferente a lo que os tengo acostumbrados en el canal Pero es algo interesante y donde demuestra que el interés por... por... bueno, cogerlo como os parezca Estamos en Google, ¿vale? Pues ayer yo dije, vamos a... vamos a poner mi nombre aquí en Google y a ver que sale Y yo así echando unos vistacitos y yo, madre mía, si tengo fotos mías y todo Y dije yo, ¿recuerda? Digo, ¿qué cojones? Digo, este es mi Facebook, ¿sí? Y yo, espera, espera, espera Y yo veo aquí lo que faltaba ya, un cani youtuber Y yo, hostias, digo, ¿quién es este? Y cuando entro para el foro, veo que pone lo que faltaba, ya un cani youtuber, vale Y... es del 30 de marzo, vamos, menos de... justo un mes Y cuando me carga todo, dije yo, ala, mira, si ese, el que tiene pantalones blancos, correa en negras Si se parece mucho a mí, y dije yo, ala, y esa chaqueta me suena Y ese unboxing, si lo hice yo único, ¿sí? Pues mira, sí, pues soy yo Han dedicado un foro para mí, un tema para mí Bueno, vamos a ver, es muy interesante la verdad Eh... agradezco el interés Pero, vamos, eh... cani no soy en ningún sentido, vamos Cani para nada Ese corte de pelo ha sido pasajero, era por hacer la gracia Pero, vamos, mi estilo no es ser cani, mi estilo es ser... yo mismo, Antonio O sea, no... bueno, en fin, no sé Vamos a leer esto, que se ve muy interesante Aquí, pues ya, uno se toca la frente y dice... diciendo Madre mía, la virgen... este tío no se ha escapado Y aquí, se le ve inteligente Pues, no sé a qué va eso, pero... bueno He durado hasta el 0.02, que ha salido el nombre en Comic Sans Vale, a ver, mmm... voy a responder a esto porque no lo veo normal A ver, yo no lo he hecho, aposta, vale Me lo ha traído un amigo y yo, pues por no hacerle el feo, dije yo Vale, pues venga, se lo voy a poner aquí para que no... Para que no le haga el feo, vale Y aquí dice... solo uno, en fin No sé a qué se refiere Y dice aquí... cansado de ser nini y ahora quiere sacar unas pelas por YouTube Lo que no es... como sabe subir vídeos y registrarse en Google Estamos presenciando claramente un instinto de supervivencia Yo le aplaudo, o sea... yo le aplaudo, de verdad Me hace mucha gracia, pero en realidad no es ya que sea el instinto de supervivencia, no Dice que nini y ahora quiere sacar unas pelas por YouTube Yo llevo en YouTube 5 años Y en estos 5 años yo no he sacado... más de... de 20 pavos, más de 20 euros yo no he sacado de YouTube O sea que... y ha sido una vez y dando gracias que ya se acabó O sea, partner ya se acabó, yo ya no tengo partner con nada, dejándolo claro, vale Y aquí... sus colegas deberían de pedir perdón por el retraso Sí, la verdad que... que gracias, pero... mis colegas no deben pedir perdón por mi retraso Porque... yo puedo hablar, puedo andar bien, no tengo ningún tipo de retraso Gracias, pero bueno... aquí otro... dice... 4.000 suscriptores, jeje Sí, bueno, son 5 años, son casi 400 vídeos ya, o sea... es hora, ¿no? No sé, digo yo Y aquí una ardilla con... el famoso... horses este raro No sé a qué viene eso Pero me gusta, mola la imagen, la foto mola Puto simio, no sabe que los chicles tienen una sustancia No sé... no... no sé si era... xilitol... que provoca diarrea Va a flipar Bueno, amigo, no sé quién eres, pero la verdad que diarrea no me ha provocado en ningún momento Y me encuentro bien Y este es el que más me gusta Solo puede haber un cani en YouTube y ese es John Cobra Los demás son... burdos imitadores Vale, yo no imito a John Cobra, ni siquiera sé quién es O sea... me flipa Vamos al siguiente ¿Cómo están las cabezas? Pues... mi cabeza está perfecta, vale Ni con tu ratón En fin El primero que... veo que sabe contar ¿Sí? Sé contar Pero bueno Y aquí uno responde al comentario de... la diarrea Le dice... sorbitol En fin, no sé la gente Me he quedado flipando cuando... Ha hecho la suma de los 32 chicles más 32 Tan rápido Lo traía calculado de casa Hombre... calculado no Pero si es 32 y 32 es fácil Hace... En fin... El tío pone los chicles en el banco Que tendrá mierda para regalar Y luego en la boca No le he llamado... No la... a ver... No le ha llamado la atención eso a nadie Pues a mí sí, la verdad Pero bueno, es... no sé Y este es el que más razón tiene Ojo, eh No hace falta... no... hace mal Yo le veo el futuro Para ser un youtuber con éxito No hace falta ser inteligente Si no, mirada cheto Saludos a Ryan, el rubio Y todo eso Ya, bueno, vamos a ver Yo no busco la fama, obviamente Pero yo busco divertirme Y dice... luego lo veo Basura He durado y dice... Tis Y luego aquí la gente ya empieza a dar mis datos Como Twitter Se llama Antonio Madre mía Se sabe en mi vida increíble He visto el vídeo entero y me he reído Se ve futuro y no es coña, eh 3.800 suscriptores Y tiene 300 vídeos por ahí Claro, casi 400 vídeos A mí me da que tienes... A mí me da que tiene más mierda En las manos que en el banco Hombre, es posible Venía de... del campo O sea, es posible Este tío se toca la frente Con no sé qué más Y bueno, eh Yo me he descojonado La... mi... Mi... misantropía Sale ganando En fin La gente... y así Y así comentarios sucesivamente Os dejaré el link en la descripción Por si queréis echar un ojo Pero me hace mucha gracia porque Que... a pesar de tanto tiempo La gente aún le mete interés Y bueno, dejándolo claro No soy un cani Y gracias por... Por haber hecho esto Gente de... De... del foro O sea, sacar un tema sobre mí ¡Guau! Me halaga Muchas gracias Y... nos vemos hasta la próxima ¡Guau, tío! Me siento importante, eh Joder ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!